Bueno, mi hija, yo te voy a compartir la historia para que tú tengas una idea de qué es lo que tienes que hacer. Yo lo comparto, pero tú mañana tienes que hacer la proyección, ¿no es cierto? Entonces, el jurado les dice, bueno, y para abordar este tema, yo me valgo de este cuento que se llama Me duele la lengua de Margarita Mainé. Dice así, Mariano tiene seis daños y le gusta hablar mucho. Tiene una lengua larga y movediza. Una mañana habló con sus dientes mientras se los lavaba. Desayunó a la vez que conversaba con su mamá y se fue a la escuela cantando en el bus. No pudo hablar bajito. Cuando pasaban lista, con tan buena suerte, la maestra no lo vio. Era un buen día para Mariano. Bueno, solo hasta ahí. Cuando subiendo las escaleras y para llegar al aula, tropezó. Pero allí tienes que decir tropezó con objetos que estaban caídos en el piso. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar a eso, a que los niños tienen que recoger los objetos para evitar accidentes. Ahí nosotros hablamos y argumentamos de recoger los juguetes después de jugar. Y prum, plan, plin, chos, tortillas, papas, cayó rodando las escaleras. Como Mariano tenía la cabeza dura y el cuerpo fuerte, no le pasó nada. Pero ¡ay, ay, ay! Se mordió su lengua. Y empezó a ver estrellas. Los chicos llamaron a la maestra, pero a Mariano no le gustaba que le vean llorar ni que le vean quejarse. Entonces, la maestra le preguntó, ¿qué te pasó? ¿Estás bien, Mariano? Y Mariano dijo, no dijo nada, solo dijo, ¿ya? Luego la maestra le llamó a Mariano porque necesitaba que le responda unas preguntas. Cuando le preguntó, dime tu nombre completo y dime dónde vives, Mariano le dijo, ¿ya? Y esa parte es bien chistosa para los niños. Y entonces la maestra le dijo, repíteme. Y Mariano volvió a decir, La maestra empezó a enojarse con él. Pobre Mariano se fue a su asiento. Le dolía tanto la lengua que la sacó para ver si estaba lastimado. Entonces la maestra al pasar dijo, oh no, me está sacando la lengua, pero qué falta de respeto. Y la maestra, muy enojada, llevó a Mariano donde la subdirectora. La subdirectora le preguntó a la directora, ¿qué podemos hacer con Mariano? Es un niño que está respondiendo mal y encima no saca la lengua. Mariano, pobre, no podía decir que lo que tenía era su lengua inflamada, su lengua hinchada, porque se la mordió. Pero iba a recibir un castigo. Todas le hablaban, la profesora, la directora, la subdirectora, todos hablaban, le hablaban, le retaban al pobre Mariano y el niño angustiado no sabía qué responder. En eso, la directora se fue y dijo, no lo voy a permitir, esta es una falta de respeto, porque Mariano le indicó la lengua. Pero él lo que quería es que ella le viera su lengua inflamada. Pero ella pensó que Mariano se estaba aburriendo de ella. Cuando al cerrar la puerta escucharon, chis, punto, tortillas, papas, pim, pum, pam. Y la directora abrió la puerta y entró con su lengua inflamada. Se había, había tropezado en los mismos objetos y se había caído gradas abajo. Cuando le preguntaron a la directora, ¿y qué es lo que le ha pasado? La directora dijo, Ejo, 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 Ejo. Y solo Mariano le pudo entender. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Entonces, mira, yo le acorto el cuento y le dirijo la historia a dónde quiero yo llegar. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es hablar de los objetos caídos en el piso. Y este cuento es ideal.